hi guys this is ever for ever gracias por acompañarme en un nuevo vídeo ever for ever hey guys this is ever for ever otro vídeo más señores miren las lluvias de chalatenango señores ustedes pueden ver está lloviendo son las 2 y 30 de la tarde el miren el cielo bello miren se ha puesto una nube negra por este lado pero miren por este lado como está despejado pero está lloviendo en chalatenango señores y estas son las últimas lluvias que van a recibir nuestra querida grama entramos en ustedes pueden apreciar ahí vamos a hacer una tonita cerquita un árbol de limón indio tenemos pérsico y estas aguas le van a caer al clavo señores bueno los coquitos ya sólo quedan como ocho cocos pero sigue la coseta tienen uno más pequeño comienza a llover en chalatenango ya tenemos la piscina de nuevo parada señores se nos había pinchado por ahí era leve pero como yo soy así me gusta las cosas que estén bien hechas que estén de toque como decimos en el salvador y estas son las últimas lluvias señores nos olvidó remueve las hamacas pero no importa mañana les dará el sol se van a secar el limón llueve es mojado en chalatenango señores está cerrado miren por este lado como está por este lado es totalmente diferente miren qué les parecen las lluvias en chalatenango señores primera vez que llueve a las dos de la tarde usualmente sólo llueve de noche 6 7 de la noche en adelante pero como son las últimas lluvias que tenemos que vamos a recibir y el limón sigue cargadito de limoncito señores y la clave es regalarlos compartir con la gente compartir una gran bendición señores estos días hemos tenido como cuatro días cero lluvias ha estado bien fresco por las mañanas en la noche se pone bien heladito trajimos unas plantas y va a ser bendición esta agüita para ellas miren esta plantita se la regalamos a mi esposa para su cumpleaños porque eso es lo que a ella le gusta miren qué bella las flores son rosas estamos echando el de agüita a las plantas y también le trajimos otra miren qué bonito me voy a subir por aquí para que la puedan apreciar miren qué bonita y vamos a acercarlo para que le caiga la agua llovida tenemos esto también muy bonita bueno ya tenemos la piscina por allá está armada hoy empezamos a llenar la piscina se llenará hasta mañana primero dios pero espero sorprendido porque está lloviendo de día y de día no llueve en el salvador de raro lugares donde llueve de día llueve usualmente de seis de la tarde en adelante cinco y media seis miren ahí han dejado un abono los perritos miren ese abono no lo recogemos lo que hacemos es lo disolvemos con agua y se vuelve abono el pupú de los perritos bonito los días está muy fresco porque está lloviendo viendo las noticias del presidente bukele mi suegra miren por allá ajá y te vamos a una vista del cuarto como va hey you don't make me cry hey kelly hola hola ya está ocupando el cuarto de los suscriptores para trabajar come on si es bien fresco por aquí miren se vino el agua con todo y miren que belleza como quedaron los cuartos me fue de Starling ah no cuando caen bombazos de agua Starling se va por uno, dos, tres, cuatro minutos pero ya va a regresar pero miren que belleza de cuadro que encontramos y le incorporamos otro cuadro más hecho por mi querida esposa Aida miren que bonito miren miren ella lo pintó, lo dibujó y lo pintó y ahí dice Aida miren y miren los cuadros que compramos bellos miren para decorar el cuarto de los suscriptores señores ya van a traer las puertas las hemos ordenado bonito y hemos implementado un lavamanos trabajado por Ever for Ever miren falta el espejo y falta pintar las paredes del baño señores de la ducha por aquí tenemos los paraguas de la piscina que los hemos quitado porque estábamos reparando la piscina el nuevo color del cuarto se los vamos a enseñar señores le estamos dando medio turn del cuarto miren pintamos las paredes miren le cambiamos el color esta es mi camisa ahí disculpen falta el cuadro ahí estas cortinas son elaboradas forever forever vamos a cambiar estas también y así es como tenemos el cuarto señores y este es el cuarto fenomenal miren la pantalla que le pusimos una pantalla de 65 pulgadas y se vuelve la tormenta señores este bombazo bueno vamos a descansar un ratito nos vamos a acotar en las hamacas vamos a disfrutar de esta belleza qué belleza señores juegue solo en el salvador señores descansar en paz disfrutando la lluvia señores en lo fresco en lo fresco pero aquí estamos lleno con la edición para que vean por qué las hamacas están así de esta manera porque miren desde aquí se puede ver la edición miren ya mencionaste que la disfruten mucho esta lluvia porque son de las últimas tormentas de este año ya son las últimas que van a recibir las nuevas plantas que te compre que les dije yo que son para tu cumpleaños está preciosa la rocita blanca la rocita la rocita está bonita gracias bueno deleite la lluvia nosotros la estamos disfrutando si ustedes ya se dieron cuenta estoy sin camisa porque el clima está riquísimo señores está muy bonito el clima bueno les vamos a enseñar el panorama que tenemos desde el cuarto hacia la parte de atrás de la casa este es el paisaje que tenemos miren ahí dormimos y la ventana está aquí miren muy bonito muy bonito paisaje que les parece miren el cielo que bello está cayendo la lluvia miren la lluvia ahí la ventana y el cuarto miren eso es lo que tiene eso es lo que tiene que hacer la gente venir a salvador hacer su casita a su gusto si tiene un millón de dólares hágala de millonario si tiene solo 20 mil dólares hágala a su criterio modesta cada quien se arropa con la sábana que le alcanza miren que belleza de baño van a ver esto hay lucha caliente y hay una lucha bonita miren que bonito y en este baño caben hasta 4 personas miren muy amplia bueno dándoles un tour de la casa bajo esta tremenda lluvia que está cayendo señores miren pero el cielo está despejado señores por este lado por la parte de enfrente de la casa está opaco miren bueno vamos a salir del cuarto aquí tenemos otra ventana esta es la que nos trae hacia los vehículos tenemos otra ventana por aquí que es para que el cuarto de nosotros respire muy bonito hey llueve sobre mojados señores en Chalatenango que haces Kaylee que estas haciendo pintando ah esta bien esta divirtiéndose la niña vamos a acercar la rosa para que le caiga un poquito de agua eso se nos olvidó recoger las hamacas pero no importa señores miren hoy están empapadas hasta el momento pero no importa porque mañana se secarán con el típico sol de El Salvador el sol de El Salvador es como estar en Miami calientito rico soleado pega el sol con ganas y mañana toca chapuleada de grama también señores recibiendo las últimas tormentas de el invierno vamos a ver cómo está por este lado tenemos un árbol de mango dos de jocote por allá y por este lado hay marañones miren tenemos la respectiva para hacer los asados con su carboncito y todo la parrilla bueno de esta manera vamos a cerrar este video recuerden yo soy ever for ever the only one para los que no me conocen hago videos de río lago playa montañas hablo de mi vida en Estados Unidos y de vez en cuando nos gusta ayudar a las causas de las personas necesitadas para darles un preview mañana iremos a visitar a un joven joven le digo yo porque tiene 32 años no más tiene su querida esposa y una niña de 2 años él era electricista y la electricidad le cortó los dos brazos señores vamos a ir a grabarlo con la intención de quererle ayudar para que todos los suscriptores y no suscriptores de ever for ever si se quieren unir a la causa les puedan ayudar como van a ayudar ellos van a poner una cuenta de banco y si usted tiene el deseo de ayudarles lo pueden hacer se llama Luis mañana lo estaremos visitando por la mañana con mi esposa ok y seguimos con las lluvias en El Salvador miren y de esta manera nos vamos a despedir suscríbase a mi canal denle like compartan con sus amigos dejen su comentario que son muy importantes toque la campanita para que YouTube le avise todos los videos en primicia que manda ever for ever señores se despide de ustedes su gran amigo ever for ever the only one bye bye gracias por apoyar los videos de ever for ever the only one bye 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 bye